Hola amigos, para el día de hoy les comparto cómo hacer su propio acondicionador sin enjuague utilizando el vinagre de manzana, ya que esté rico en vitaminas y minerales que favorecen la estructura capilar y permiten que el cabello luzca más fuerte, saludable e hidratado. Así que comencemos con el video para aprender a realizar este maravilloso acondicionador sin enjuague. Para realizar este acondicionador sin enjuague necesitaremos una cucharada de vinagre de sidra de manzana crudo, media taza de agua destilada, 10 gotas de aceite de romero y 10 gotas de aceite de arcana. En caso de que no tengan ninguno de estos aceites esenciales agregue una cucharadita de aceite de coco virgen o aceite de oliva virgen. Entonces mezclaremos muy bien estos ingredientes y los traspasaremos a una botella que tenga un rociador tipo spray. El vinagre de manzana contiene un aminoácido llamado arginina, vital para la reparación del tejido capilar. También aporta grandes cantidades de propiedades ácidas que permiten regular el pH del cuero cabelludo cuando este está alterado o sufre exposición al frío o al calor, o si el cabello sufrió algún daño por el cloro de las piscinas. Lo mejor es que el vinagre de manzana ayuda a equilibrar el grado de alcalinidad en el cuero cabelludo sin interferir en el trabajo de las glándulas sebáceas encargadas de reproducir el aceite natural del cabello, la clave para mantenerlo hidratado y protegido. Además contiene propiedades antimicrobianas que sirven para eliminar el hongo responsable de la caspa. También este líquido es bueno para calmar la comezón y eliminar las costras del cuero cabelludo. El aceite de romero fortalece la salud del cabello estimulando la circulación de la sangre hacia el cuero cabelludo, ya que este estimula la división celular y dilata los vasos sanguíneos estimulando así el folículo piloso. Además ayuda en el crecimiento del cabello. El aceite esencial de romero también ayuda a combatir la caspa y a darle brillo al cabello. Y lo último pero no menos importante el aceite de argán. Este es muy beneficioso tanto para el cabello como para el cuero cabelludo. Es rico en vitamina E y ácidos grasos esenciales como el omega 6. Todo esto ayuda a promover el crecimiento y previene la caída del cabello. Cuando se aplica el aceite de argán sobre el cuero cabelludo penetra en los folículos capilares. Gracias a eso el cabello crece más fuerte, sano y sedoso. Además este también ayuda a restaurar el cabello seco y dañado. Entre otros de sus beneficios el aceite de argán restaura el cabello seco y dañado. Deja el cabello sedoso y brillante. Reduce el frizz porque hidrata el cabello. El cabello a la vez estará más manejable y fácil de cepillar. Hidrata el cuero cabelludo seco. Esto es beneficioso para combatir la caspa. También promueve el crecimiento del cabello ya que crece más sano y fuerte. Y el aceite de argán puede mejorar todo el cabello dañado causado por otros tratamientos químicos. Así que no dudes en utilizarlo. Este acondicionador sin enjuague es ideal para utilizarse todos los días ya que es un tratamiento para devolverle la vida a los cabellos muy secos o que están sin vida o dañados por distintos motivos. Así que espero te haya gustado este video, lo compartas con tus amigos y familiares y recuerda dejarme un me gusta y un comentario para saber que te gustó el video. Recuerda que tengo un grupo en Facebook para que te unas y te dejaré todas mis redes sociales en la caja de la descripción. Así que no siendo más, te veo en un próximo video. ¡Chao!